Bueno, hola a todos. Bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de Blasphemous. Esperemos un segundito y ya ven. Listo. Y bueno, vamos a continuar exactamente donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior. Aquí, 38%. Entonces vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Vamos a seguir explorando el mapa, vamos a seguir explorando el entorno, descubriendo nuevas zonas. Y pues aquí tenemos bastantes incógnitas en esta parte. Lugares a los que no podíamos acceder, al igual que aquí. Hay muchos lugares a los que no podíamos acceder. Entonces yo creo que vamos a intentar ir hacia esa zona. Hacia esa zona y vamos a explorar a ver qué nos encontramos el día de hoy. Por aquí. Muy bien. Chau. 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 Bueno, muy bien. Y aquí acabamos de encontrar un nuevo ítem. La peregrina se llama. Entonces... Este está aquí en los retablos. Vamos a ver... La peregrina. La purificada, no. La novicia. El partizano, la peregrina. Reduce a uno la pérdida de verdadera destreza al ser golpeado. Voy por el camino descalza, con las manos atadas a la espalda, sin más compañía que mi fe y mi esperanza. Pues así lo ordena nuestra regla. El sol me abraza la frente. El polvo me cubre los pies heridos. El viento me azota el rostro, pero la adversidad no quiebra mi voluntad, pues sé que cada paso que doy me acerca más a mi destino. El que aún desconozco. Pero que sé que me tiene reservado la alta gracia. Aquel que ordena nuestra regla. La de la orden de los peregrinos. Los peregrinos genuflectores. Perdón, perdón, perdón. Había ahí chispoteado el micrófono. Listo. Seguimos por aquí. Bueno, primera zona a la que pudimos acceder sin problemas. Acá tenemos otro paso hacia donde no habíamos podido acceder. y luego a esta zona de arriba. Yo creo que nos vamos a dirigir hacia allá. A encontrar varias cosas interesantes seguramente. Muy bien. Ok, perfecto. 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 bueno otra de las zonas a las que no habíamos podido acceder por eso estaba este signo de interrogación aquí en el mapa y vamos a ver qué conseguimos qué asco estos men's i i i i i bueno una marca de martirio más a mirar cuál fue el objeto que ahora no sé sería otra bichita de estas bueno ni idea ya lo veré en la repetición pero ahí encontramos otro ítem continuemos muy bien otra de las hermanas importante seguramente pues vamos a volver creo que está aquí es donde están las hermanas si no estoy mal entonces creo que hacían falta solo dos y ya las encontramos si no estoy mal no recuerdo bien pero creo que ya tenemos las dos que nos hacían falta muy bien guardamos aquí y continuamos a intentar avanzar por toda esta zona de acá eso son un fastidio y meten un daño brutal también ok muy bien entonces bueno vamos a ver si podemos continuar que asco ahí murió el amigo y sigamos por aquí perfecto a ver que podemos encontrar aquí bien creo que primero desayamos los bsm y ahí si intentemos subir abrir esa puerta abrir ese acceso perdón uff muy bien logramos atravesar así este pajarraco no nos hubiera querido dejar pasar pero bueno lo logramos muy bien ese paso aún está bloqueado este paso de aquí abajo está bloqueado entonces bueno signo de interrogación por si no logramos acceder por el otro lado muy bien atravesamos otra zona y aquí tenemos wow bueno una mejora adicional o sea el desbloqueo del segundo árbol de habilidad de sarmiento y centella muy bien perfecto y aquí listo sarmiento y centella acabamos de desbloquear este árbol entonces dice justa retribución aumenta el daño al realizar un contraataque con cualquier arma desbloquea el segundo contador de verdadera destreza aumenta el daño base de sarmiento y centella pulsa cuadrado repetidamente para terminar con un poderoso embate tras el cuarto golpe bueno yo creo que vamos a subir esta habilidad plata bendita para aumentar el daño de esta arma porque si es la que menos daño tiene excelente y acabamos de lograr atravesar esta zona y ahora bueno vamos hacia acá arriba ahora muy bien excelente excelente y aquí destruimos a esta otra y ahora vamos a intentar subir por esta zona de aquí creo que ya bueno no vamos a avanzar hacia acá a ver cómo nos da a seguir desbloqueando o liberando espacios en el mapa ok seguimos por aquí la viejita fastidiosa y aquí no hay paso no listo hacia la derecha ya habíamos accedido hacia abajo pues ya teníamos desbloqueado un buen pedazo aunque hacia esta zona de acá no pero hacia arriba tampoco vamos a intentar avanzar hacia arriba a ver qué encontramos muy bien por aquí puede ser una buena opción listo y bueno un ascensor un nuevo ascensor muy bien y bueno no pinta bien un punto de guardado se fue la música será que hay un boss aquí no lo sabemos bueno otro ítem cinco mil lágrimas de enmienda listo perfecto pero por aquí seguramente me voy a caer y me voy a romper la cara entonces bueno entiendo que no vamos a poder avanzar aquí ok seguramente en este momento no puedo acceder a esa zona bueno listo bueno muy bien ahora vamos a avanzar hacia aquí y luego pues intentaremos descubrir este último pedazo que no habíamos logrado encontrar que no habíamos logrado encontrar ok aquí está bloqueado no importa aquí está bajarraco uy pero aquí no podemos avanzar creo que aquí no nos da el salto para... no nos da el salto para llegar hasta allí y ya intentaremos avanzar por otro lado aquí hay signo de interrogación seguramente por esta zona de acá se nos abrirá un paso ya lo veremos y ahora vamos a intentar ir hacia aquí hacia esta zona vamos a ver y ya pero así dio así dio así dio muy bien todavía no he descubierto como abrir esos pasos ya lo veremos ya lo veremos por ahora aquí que hay bueno ya se lo encontré listo muy bien bueno esto me causa curiosidad no pero no me deja pasar por ahí listo no importa ya veremos como acceder a esa zona muy bien ahora vamos hacia la izquierda que a ese paso no habíamos logrado entrar bien que falso que falso o sea no hay nada allí muy bien o sea no hay nada allí muy bien listo listo estos dos puntos no podemos acceder acá arriba no sabemos cómo pues vamos a mandarnos aquí hacia la derecha sigamos explorando está bien perfecto 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 muy bien muy bien guardamos y ahora vamos a seguir avanzando esta mecánica del juego me gusta listo bueno vamos a intentar abrir este paso muy bien wow no a vuestra reverencia me dirijo tras verme libre de amarguras después de largos años de arrepentimiento vi en sueños unas abejas creando un panal con dulce miel dentro de aquellos huecos ahora vacíos de mi alma pero el milagro no discierne entre sueños y verdades y mi castigo soñado se hizo corpóreo oh criaturas del milagro que queréis de mí la visita que ha hecho vuestra reverencia a este arrepentido castigado pecador no será en vano tomad esto como presente si por ventura este regalo que os entrego llegara a quebrarse perdiendo sus méritos traedmelo de nuevo pues esta miel que no deja de emanar podrá deshacer ese daño dejemos a las abejas continuar con su dolorosa obra retornad aquí si mi regalo llegara a que... retornad aquí ok bueno ni idea de que es esto pero el tipo nos dio un regalo y pues tendrá nos reparará vean esto nos reparará ese regalo que nos acaba de dar que se llama aquí en los tablones se llama la doncella la doncella aumenta la probabilidad de crítico al golpear con un arma en mi cuerpo resvenan sus zumbidos dulces y suaves el aire vibra entre mis entrañas que se abren paso para dejar obrar a las abejas mi alma se libera de la angustia y el dolor y se colma de una miel fresca y dulce que crece sin cesar perfecto 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 que asido que asido que asido Bueno Décimo tercer bebé Oiga, pero ya yo había pasado por aquí Hubiera podido Conseguir al bebé Bueno, siempre es bueno barrer nuevamente Las zonas Como para Lograr acceder A los lugares a los que no habías accedido Antes, muy bien Tin, tin, tin Ya esto lo logré Atravesar Ahora Bueno, ya logramos conseguir varias cosas Importantes aquí Este paso no lo he Esto de aquí no lo he descubierto aún Y pues nos queda toda esta zona Para acceder a este bus Pero el paso está cerrado Bueno, muy bien Ahora Vamos a venir Aquí a la zona de las hermanas Y pues vamos a intentar comprar en la tienda algunas cosas Aquí Tributo Para honrar Para honrar En contra Hermanas En contra Bueno Listo Pues las hermanas Siguen pidiendo vainas Nada más que decir Vamos aquí a la tienda Esta Listo Entonces No sé si ustedes Pues jugaron El blasfemos uno Que uno hacía unas donaciones En una iglesia Iba permitiendo esto Que cuando nos dirigiéramos A descansar En los puntos Pues de descanso Estos se fueran como mejorando Y nos iban dando ciertas cosas A medida que íbamos llegando aquí Entonces ahora lo que nos dice Es que vamos a poder llenar el maná Además de guardar Vamos a poder llenar el maná Cuando vengamos aquí Y pues bueno No eran todas las hermanas Me creí de buenas Listo Yo creo que vamos a tener que venir Hacia esta zona de aquí Listo Vamos allá Bueno No entramos en la tienda No importa Vámonos Ya habrá tiempo Vamos a hacernos esto A toda velocidad Sin farmear Nena esa vaina Porque quiero llegar A lo rápido Listo Muy bien Cuénteme Qué les parece La música De este juego También me parece Que es brutal Esa guitarra O sea Toda la música Me parece muy buena Bueno Dije que sin matar A nadie Pero No No ¡Suscríbete! 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 Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejar el video aquí Entonces, bueno, ¿qué exploramos? Exploramos toda esta zona del coro de las zarzas Toda esta zona ya la terminamos de explorar, bueno, se nos abrió acá otro laberinto hacia las dos lunas, pero digamos que se exploró bastante, bastante esta zona, aquí encontramos pues varios ítems importantes y ahora en nuestro siguiente video, nos vamos a dirigir hacia la zona de Corona de Torres y vamos a intentar llegar hacia la zona del siguiente boss, en serio que muchísimas gracias por ver, gracias por compartir, por todo el cariño que le dan al canal, vamos a intentar subir hacia acá abrir todo este espacio mirar si podemos atravesar esto esto hacia nuestra izquierda subir por aquí, llegar más arriba bueno, ya veremos hasta dónde se nos permite explorar esta zona en el siguiente video, muchísimas gracias y chau nos vemos en un próximo video, chau